Vete, vete mujer de mi lado Vete, vete y no vuelvas jamás Porque ya no podré comprenderte Porque tú no me supiste amar Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Ya no vuelvas mujer, ya no vuelvas Porque yo siempre te di tristezas Búscate otro quien te dé dinero Porque yo siempre te di pobreza Pero yo lo que siempre te digo Que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos Como quiera tienen que morirse Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Ya no vuelvas mujer, ya no vuelvas Porque yo siempre te di pobreza Porque yo siempre te di tristeza Búscate otro quien te dé dinero Porque yo siempre te di pobreza Pero yo siempre te di pobreza Que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos Como quiera tienen que morirse Quiero que presten su atención Mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el mes de agosto Yo con tristeza y con dolor les contaré Era un día jueves, un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Donde se hallaba tomando Claudio Baena En Atoya con un hombre desconocido Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte te los trago Esto lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero come y ya está lista la guitarra Claudio se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigos traigo ganas de cantar Canto un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Toda la gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Claudio ya es tarde y mira está cayendo el agua Hay que cuidarse no crees que están en su tierra Tomó el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio de rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó este hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio no parecía José Magena vino a buscarlo a Toya No lo encontró en ninguna casa conocida Solo razones le decían lo vi pasar Pasó ese jueves, viernes, sábado y domingo Y el que Raimundo y José no podían saber Hasta un día lunes como a la una de la tarde Se fue Raimundo que lo fuera a conocer Se fue Raimundo donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Dijo Raimundo al conocer lo que él era Dios te perdone a hijado Claudio Baena Recibió parte el municipio de Atoyá Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que ahí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegare Fue la calandria de las alitas azules Vete a Morelos pero regresa prontito Va si les dices a los padres de Baena Que ese hijo se haya sepultado al pie de un chico Mañana me voy Hoy mañana ya tengo el pie en el estribo Que dice ese corazón Se queda o se va conmigo Que dice ese corazón Se queda o se va conmigo No me quedo ni me voy Solo quiero estar contigo Por debajo de la arena Corre el agua y no la bebo Si nos adoramos tanto ¿Por qué nos aborrecemos? Ay, 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 María Luisa ¿Por qué me atormentas? Chiquitita Por debajo de la arena Corre el agua y nace flores Acá se un lado basuras Que traigo nuevos amores Ya con esta me despido Porque ya me voy Mañana Si te quieres ir conmigo Asómate a tu ventana A bedroom La adormzna Es un lado basuras Con esa hecha De la arena Y en el futuro Con esa hecha Con esa hecha De la arena Si estoy allí Y noLE El año setenta y ocho, ese veintidós de enero Ha muerto Germán Sandaña, cobarde muerte le dieron Cuatro era su sobrenombre, todos así le decían El Pinto era su hermanito, el que tanto lo quería Por eso voltas al sala, no sabía ni lo que hacía Decía Marcelino el Pinto, al veros puesto atendido Vete con Dios hermanito, sabes que cuentas conmigo Falta se va a arrepentir, Dios le va a dar su castigo Eran hermanos muy buenos En tres palos conocidos Eran hombres de trabajo, ellos no eran asesinos Y se agarraron las armas por defender a su tío Y se agarraron las armas por defender a su tío Pero ya todo está hecho y ya no hay que remediar Cuídate Valtas al sala, no se te vaya a olvidar Porque por ahí anda el Pinto y no te va a perdonar Valtas salió de tres palos al distrito federal Donde se encontraba el Pinto porque lo quería matar Ese año 79, todo eso ya quedó escrito Ahí terminó su vida, no pudo lograr al Pinto Ya con esta me despido Disculpen lo maltrabado Se murió, se murió, quema, saldaña En el pueblo de Tres Palos En el pueblo de Tres Palos En el pueblo de Tres Palos Vete, vete, mujer de mi lado Vete, vete y no vuelvas jamás Porque ya no podré comprenderte Porque tú no me supiste amar Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Ya no vuelvas mujer, ya no vuelvas Porque yo siempre te di tristezas Búscate otro quien te de dinero Porque yo siempre te di pobreza Pero yo lo que siempre te digo Que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos Como quiera tienen que morirse Música Música Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Música Ya no vuelvas mujer, ya no vuelvas Porque yo siempre te di tristeza Música Búscate otro quien te de dinero Porque yo siempre te di pobreza Música Pero yo lo que siempre te digo Que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos Como quiera tienen que morirse Música Música Vete, vete mujer de mi lado Vete, vete y no vuelvas jamás Porque ya no podré comprenderte Porque tú no me supiste amar Música Música Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Música Música Ya no vuelvas mujer, ya no vuelvas Porque yo siempre te di tristeza Música Búscate otro quien te de dinero Porque yo siempre te di pobreza Música Pero yo lo que siempre te digo Que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos Como quiera tienen que morirse Música Música Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito Música Y de todos yo soy el primero Música Música Ya no vuelvas mujer, ya no vuelvas Porque yo siempre te di tristeza Música Búscate otro quien te de dinero Música Porque yo siempre te di pobreza Música Música Pero yo lo que siempre te digo Que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos Como quiera tienen que morirse Música Quiero que presten su atención Mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el mes de agosto Yo con tristeza y con dolor Yo con tristeza y con dolor les contaré Música Era un día jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Música Donde se hallaba tomando Claudio Baena En Atoya En Atoya con un hombre desconocido Música Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Música Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Esto lo hacía para no darle a malicia Música Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Música Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero come y esta lista la guitarra Música Claudio se mete y aquel se quedo en la puerta Diciendo amigos traigo ganas de cantar Música Canto un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabia cantar Música Toda la gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Música Claudio ya es tarde y mira está cayendo el agua Hay que cuidarse no crees que están en su tierra Música Tomo el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio de rincón Música El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó este hombre infame sin razón Música Luego que vieron que Claudio no parecía José Bahena José Bahena vino a buscarlo a Toya No lo encontró en ninguna casa conocida Solo razones le decían lo vi pasar Música 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 Hasta un día lunes como a la una de la tarde Música Subió Raimundo que lo fuera a conocer Música Música Se fue Raimundo donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Dijo Raimundo al conocer lo que él era Yo se perdone a hijado Claudio Bahena Música Música Ellos dijeron que ahí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegare Música Fue la calandria de las alitas azules Música Vete a Morelos pero regresa prontito Música 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 Mañana me voy mañana ya tengo el pie en el estribo que dice ese corazón se queda o se va conmigo Música Que dice ese corazón se queda o se va conmigo no me quedo ni me voy solo quiero estar contigo Música Música Por debajo de la arena corre el agua y no la bebo si nos adoramos tanto porque nos aborrecemos Música 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 Ay 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 María Luisa porque me atormentas Música Chiquitita Música Música Por debajo de la arena corre el agua y nace flores haganse un lado a zonas que traigo nuevos amores Música 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 Cuatro era su sobrenombre todos así le decían el pinto era su hermanito el que tanto lo quería Música Por eso Balthazar Sala no sabía ni lo que hacía Música 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 Para los conocidos Eran hombres de trabajo Ellos no eran asesinos Y se agarraron las armas Por defender a su tío Pero ya todo está hecho Y ya no hay que remediar Cuídate, Balthasar Salas No se te vaya a olvidar Porque por ahí anda el pinto Y no te va a perdonar Balthas salió de tres palos Al distrito federal Donde se encontraba el pinto Porque lo quería matar Ese año 79 Todo eso ya quedó escrito Ahí terminó su vida No pudo lograr al pinto Ya con esta me despido Disculpen lo mal trabajo Se murió Que más andaña En el pueblo de Tres Palos No pudo lograr al pinto No pudo lograr al pinto Vete, vete, mujer de mi lado, vete, vete y no vuelvas jamás Porque ya no podré comprenderte, porque tú no me supiste amar Yo soy pobre y tú eres muy rica, a ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito, y de todos yo soy el primero Ya no vuelvas, mujer, ya no vuelvas, porque yo siempre te di tristezas Búscate otro quien te dé dinero, porque yo siempre te di pobrezas Pero yo lo que siempre te digo, que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos, como quiera tienen que morirse Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero, pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Ya no vuelvas, mujer, ya no vuelvas, porque yo siempre te di tristeza Búscate otro quien te dé dinero, porque yo siempre te di pobreza Pero yo lo que siempre te digo, que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos, como quiera tienen que morirse Música 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 Música